En estos momentos se está realizando el acto por el Día de la Bandera en las instalaciones del Quinto Cuerpo de Ejército, con mucho público y allí también está Miguel Martos. Miguel, ¿cómo estás? Te estamos viendo. Bueno, vemos que hay mucha gente. Sí, efectivamente, Fabiana, hay mucha gente que se ha reunido aquí en el Polideportivo Teniente Colónico Alívar Farías del Ejército. En este momento la banda está dirigiendo, digamos, esta celebración y vamos a dialogar con el Teniente Coronel Dante Ruiz Díaz, a quien, como siempre, le agradecemos muchísimo su gentileza para que nos cuente cómo se ha desarrollado este acto sumamente emotivo. Dante, muchas gracias. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, como ustedes verán hoy, la agrupación General Belgrano se ha convocado a toda la ciudadanía a través de la Tercera División de Ejército con su comandante general de brigada Osvaldo José Suárez precisamente para convocarlo, para prometer, jurar y reafirmar el juramento que se hizo hace tantos años, un 20 de junio, donde uno juró para defender nuestra bandera. Y así lo ha expresado el señor Intendente, el señor Comandante. Bueno, hoy tienen acá dentro del Polideportivo el comando de la Tercera División. Además de esta formación, está abierta la jornada de puertas abiertas, donde ustedes van a ver distintas muestras y participantes, precisamente, personal de toda la ciudadanía que ha venido y ha concurrido a vivir este momento. Dante, un momento que rescato. Primero el juramento de aquellos quienes voluntariamente se incorporan al Ejército Argentino. Pero, fundamentalmente, había gente que fue conscripta en la década del 40... Sí, 44, 44, 47, 48. Más nuestros veteranos de guerra de Malvinas. Ellos volvieron a jurar justamente ese juramento que lo pudieron demostrar en Malvinas. Y en este caso, se sintió el... Sí, se sintió y uno realmente se le pone la piel de gallina, Miguel. Dante, es un día de puertas abiertas aquí en el Polideportivo. ¿O vemos algunas cosas que habitualmente no estamos acostumbrados a ver acá? No están acostumbrados a ver, como, por ejemplo, la muestra de vehículos que están alrededor de todo el campo. Y además, hemos incorporado este año los foodtrap. Si es algo nuevo, pero con la finalidad de que la gente no solo recorra, sino que se quede en este lugar a visitar todo nuestro predio, precisamente para que se interioricen, vean que el ejército argentino está vivo a través de estas imágenes que ustedes están mostrando. Dante, cuando termine el acto, bueno, toda la gente se va a desplazar por todo el predio. ¿Hasta qué hora está posibilitada? 17 horas, sí, 17 horas que ya creemos que va a bajar la temperatura y el sol. Vamos a aclarar, Fabiana, te lo cuento. El teniente coronel Ruiz Díaz es el esposo de la mayor Teresa Luna, que es la directora de la banda del ejército. Como siempre, Eficiente Teresa lo hizo esta mañana en el acto de Manuel Belgrano y ahora haciéndolo en el sitio que le es propio, que es precisamente los terrenos del ejército. Sí, te recuerdo, Miguel y Fabiana, que no me entrega la batuta. En casa sí me la da, pero ¿para qué cosilla? Dante, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, Miguel, muchas gracias. Saludos, Fabiana, un abrazo. Bueno, Fabiana, te estás mandando saludos, pero al margen de todo esto, te digo, si a la tarde tenés libre para que vengas con los chicos, podés hacerlo porque están las 17, vas a tener los inflables para que los chicos jueguen. Bueno, dos ya están medio grandes para los inflables, pero las nenas sí. Y después hay una gran cantidad de food trucks como para compartir una propuesta gastronómica aquí en el predio del ejército. Sí, Miguel, realmente es una linda propuesta para disfrutar este fin de semana con toda la familia. Y además, como decía el Teniente Coronel, aprovecho también y yo lo saludo, hay varias muestras de vehículos y otro tipo de muestras estáticas para que todos puedan recorrer. Y los que no conocen el lugar, conocerlo. Claro, los que pasamos por este lugar haciendo educación física en la escuela secundaria ya lo conocíamos, pero en otra situación. Y lo de los autos es cierto, Fabiana. Cuando íbamos esta mañana a Paso Banoli, nos encontrábamos con una larga hilera saliendo del Parque de Mayo de vehículos antiguos que llamaban la atención. Bueno, hoy están todos en exhibición aquí en el predio del ejército y hasta las 17 van a poder compartir. No solamente eso, sino también en un día que climáticamente está bastante bueno el tema de los food trucks y de los inflables para compartir con los chicos.